Música Es un clásico complejo, sin público, pero nosotros tenemos que vivirlo como si fuera Con la gente que siempre nos apoya, que es nuestra barra, que es nuestro público Debemos pensar y estar netamente motivados para lo que va a ser obviamente el partido Que tenemos que estar a la altura para poder ganarlo El tema de los premios o del bono, que se yo, uno agradece la gestión de Don Aníbal Pero el plantel obviamente hoy en día ya no es tema para Keto Cruz Nosotros tenemos que ganar por nuestra historia, por nuestra gente, por nosotros Para darle una alegría a todo el pueblo que hoy en día lo necesita Pero, le repito, o sea, tenemos que entrar muy concentrados y tenemos que estar a la altura a lo que va a ser de vez en cuando Más allá de lo que esté pasando, yo creo que el equipo no nos ha pasado bien Esto en conjunto, más allá de lo personal Pero hemos venido trabajando de buena forma Hemos conversado mucho con los compañeros, con el cuerpo técnico Y la verdad que hemos salido un poco de la situación en la que estábamos anteriormente, hace cuatro partidos atrás Y te lo digo en todos sentidos, los puntos, estábamos últimos ahora no Mentalmente también no estaba bien el equipo, pero hoy en día nos encontramos con otra cara Que es más motivante, que se ha trabajado mucho para trabajar el tema mental Que la verdad que lo hemos manejado bastante bien hasta el momento Sí, la verdad que hoy en día veo al equipo de muy buena manera, de muy buena forma Concentrado, metido desde el primer minuto Como tú dices, hemos conseguido 11 puntos desde el último 18 Tenemos que seguir la misma Más tenda para poder lograr el objetivo Que ando en primera Sí, me siento con las ganas, con la fuerza de lo que dije en el 2017 Con mucha fuerza, con muchas ganas Y si me toca jugar 5-10 voy a dar lo mejor para el equipo Y bueno, si me toca anotar, lo haré felizmente Pero acá, independiente de que nada el gol Somos un equipo en el cual todos tenemos que ir por la misma sienda para poder lograr el objetivo Así que esperamos que estemos a la altura nada más de lo que va a ser un nuevo Clásico En estos meses nos dimos cuenta que estar a gusto en nuestro hogar es más importante que nunca Por eso, renueva y personaliza tus espacios con el especial Pisos y Pinturas de Easy Encuentra la mayor variedad de pisos y las mejores marcas de pinturas de mercado Con una amplia gama de colores en la mejor pinturería de Chile Easy, renueva el amor por tu hogar